Esta charla se llama Un enfoque positivo y sobre la inclusión de los adultos mayores en los programas universitarios. Ustedes saben que UPAMI hace bastante tiempo está financiando a docentes universitarios para que le den clases a los adultos mayores. Y la verdad es que a veces no reconocemos la envergadura que esto tiene dentro de nuestra sociedad, la envergadura que tiene a nivel de lo que significa para la salud mental, para la capacidad cognitiva. Es decir, estos lugares tienen una eficacia enorme. A veces el envejecimiento puede desordenar un poco la brújula de lo que nosotros habíamos elegido, para dónde íbamos, por qué, porque no tenemos el laburo, no están nuestros hijos. Es decir, hay un montón de cosas que pareciera cambiar de rumbo y a veces la gente se queda como esperando, se queda sin saber qué hacer. Y a veces nosotros creemos que los adultos mayores estén activos, pero a veces la sociedad no reconoce los espacios positivos que tenemos. ¿Con qué trabas se encuentran a la hora de justamente los adultos mayores si quieren iniciar una carrera universitaria y demás? En realidad esto más que una carrera universitaria son cursos, cursos diferenciados que justamente porque por mucha gente mayor siempre pudo hacer una carrera, pero no tiene ganas quizás de hacer una carrera porque no quiere tener el título. Lo que sí quiere es estar en contacto con otros, lo que sí quiere es seguir aprendiendo, es aprender cosas que le gustan específicamente, no quiere rendir exámenes. Entonces lo que sí quiere es como aprender para vivir. ¿Qué consistieron esas investigaciones que me contás? La investigación la hicimos con nosotros en la Facultad de Psicología de la UBA, tenemos casi 600 alumnos en estos cursos de UPAMI. Testeamos las capacidades cognitivas, testeamos el estado afectivo, testeamos las redes sociales que se compusieron en ese espacio y finalmente también la idea que tenían sobre la vejez. Y en términos generales, especialmente a nivel cognitivo y a nivel estado afectivo y de los proyectos vitales de las actividades, habían mejorado muchísimo. En la síntesis podemos decir que entonces que si se les permite y se les abre la puerta del saber, del conocimiento, de poder interactuar, es mucho más beneficioso, más económico que estar consumiendo remedio como ser, ¿no? Totalmente. Esto son investigaciones muy actuales que muestran que la soledad y el aislamiento que se genera cuando uno no hace actividades, en realidad están en la base de un montón de enfermedades. Esto en Inglaterra han estudiado con mucha profundidad estos temas recientemente porque vieron que el costo en salud es altísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno está metido mirándose el ombligo, termina enojado con la vida, termina enfermo, e incluso enfermedades como el Alzheimer están en la base de... Una de las razones posibles es la soledad que se vive. Con lo cual, esto no solamente les va a generar un ambiente grato, sino que los va a mejorar y lo va a seguir desarrollando. A veces no pensamos que los mayores se desarrollan, pero los mayores se desarrollan.